Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa y deja tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo podamos decidir Cómo vivir sin nadie que lo impida Un mundo ideal que nunca pude imaginar Donde ya comprendí que junto a ti El mundo es un lugar para soñar Es un lugar para soñar Tabulosa visión, sentimiento divino Voy volando contigo hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal Un mundo ideal Allí ni en todos los voy a ver Soy como una celul que lejos va Nunca más podrá volver atrás Cada puerta es un lugar para soñar Un horizonte a descubrir Un mundo para ti, para las dos Llévame a donde sueñes tú Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Que compartir Que compartir Que compartir Que alcanzar Que contemplar Tú junto a mí Es todo tan mágico Sí Qué pena que Abur se haya perdido esto, ¿no? No Odia los fuegos artificiales Y tampoco le gusta volar Es decir Oh, no Eres el chico del bazar Lo sabía ¿Por qué me has mentido? Jasmine, lo siento ¿Pensabas que era tonta? No ¿Que me podrías engañar? No, quiero decir Esperaba que no te dieras cuenta Oh, no, no, no No quería decir eso ¿Quién eres? Dime la verdad ¿La verdad? ¿La verdad? La verdad es que Que a veces Me he visto como un plebeño Sí, así puedo huir De las tensiones De la vida de Palacio Pero realmente soy un príncipe ¿Por qué no me lo dijiste antes? Bueno, ya sabes Un personaje real Que se disfraza Para salir a la ciudad Resulta algo extraño ¿No te parece?